One, two, three, two, one, tiempo En el cuello te des una soga Te dejo seis rayas en el pecho Y no soy logan Haciéndolo como puedo, negro, esto es droga Salmense quien pueda, perro, ese es mi eslogan Entrando perro tan fuerte que no pueden hacerlo así Cuando Quely está en el beat Me quiere ganar, jajajaja, jijijiji, porque no me puede ganar ni con manager Tonkin, oh shit. Son golpes de Tyson entrando en el mambo como quiero, como Rambo, camuflado, desencadenado y no soy diango. Entro a la jungla, welcome to mi mambo, este lado amado. Yo marco mi referencia, lo hago enfrente de la audiencia, te marco mi sentencia. Dice que entran como Rambo el mambo, pero sabes cuáles son mis camuflajes, son mis ojos y te demuestro. Tengo mi transparencia, esa es mi evidencia, mi conciencia, te marco mi hit, mi hit, mi conciencia. En temprano el mar a enclama, clama, con tu sangre vivo como un mandala. Como mi forma, deforma la horma de tu zapato y tu conciencia, la volví y eso que te demuestro, seguir rapeando y demostrame que tenés buena experiencia. El Kilimed hace años que no muestra su nivel, porque antes era freestyle, ahora es puro papel. Me ahorca, me dice el Kilimed, K-I-L-L-I-M-E-T, no me ahorqué, no tengo soga, no la entendé. La vuelvo para atrás y la deletreo en las letras No se escapan, men Entonces, ¿qué vas a hacer? Su mambo está en una jungla Entonces contra el simio te perdés en mi territorio Guacho, B.I.G. notorio Como trago se desliza la camisa al escritorio Trago el flow que te manda al envoltorio Una bolsa de consorcio para este G.I.M.A.S. notorio ¡Tiempo! ¡Bravo, guacho! ¡Bravo! 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 Unido a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Kilimed por mayoría de votos